Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a canal de nuevo y bienvenidos a las notas del parche versión 10.4 Han tardado la tira en meterlas las notas del parche y han hecho un cambio que no me ha gustado nada, por cierto Cuando el parche se pone en mantenimiento, por lo general, unos minutos después, ponen las notas del parche Bien, pues desde hace un par de parches, y ya lo han hecho oficial con un tuit Las notas del parche no van a estar disponibles hasta que el mantenimiento y todo termina Y los servidores vuelven a estar activos Este cambio no me ha gustado nada, pero literalmente nada O sea, porque coño, desde las 10 hasta ahora mismo, las 12 y media, cosa así No hemos tenido nada, o sea, el servidor ha estado apagado Y me estás diciendo que las notas no las hemos podido leer entonces No entiendo muy bien el porqué, pero bueno, es un error, yo creo que está cometiendo Epic, pero bueno Empecemos, Battle Royale, los combinados Y el extra radio estrellado, que serían las nuevas actualizaciones que nos trae, sobre todo, gordas en este parche Nos traen las zonas worlds, que son de tipo limitado, básicamente No hay mucho, la verdad, que contar en esto, es muy pensado en el competitivo, yo creo Y bueno, armas y objetos El Bataran ahora va a tener una visualización en pantalla De dónde está colocado, si no te da a ti directamente y está pitando El escudo burbuja va a rebotar sobre los jugadores Lo cual no me parece mal Y de regreso de la cámara tenemos la cama elástica Un objeto que la verdad la comunidad, yo creo que le tenía bastante cariño No del todo, pero sí con bastante cariño Y bueno, en jugabilidad tenemos el fin de semana de doble experiencia A partir del viernes 27 a las 3 horas de la tarde europea centro Europea centro, creo que es ese, el CEST Hasta el 30 de septiembre, la misma hora Conseguimos el doble de experiencia con las partidas que juguemos Así que hay que aprovechar Y bueno, el emparejamiento Han tocado un poquito el emparejamiento Para que, digámoslo así, sea un poquito más similar Contra los jugadores que te toquen Me parece muy bien, porque realmente esto era muy injusto El emparejamiento que tenía Battle Royale O sea, había situaciones, ya digo, muy absurdas O sea, pero muy absurdas Y bueno, tenemos los combinados Esta cola va a ser ideal para felicitarse con los ajustes del mando Que han atocado Vale, aquí han aumentado un poquito, digámoslo así Los ajustes para la sensibilidad y todo esto Vale, pues con este cola va a ser perfecta Para poder, al menos nos dicen que es perfecta Para poder, digámoslo así, adaptarse a estos ajustes Vale Y el objetivo será llegar al final lo más rápido posible Mientras eliminamos a todos los objetivos Con los que nos topemos Objetivos no sé si se refiere a otros jugadores O a PvE Vale, eso no lo sé Y bueno, el extra radio estrellado Que es la nueva zona del mapa Que se ha activado con una grieta Está al norte de Parque Placentero Y un poquito al este De Chiringuito Chatarra Vale Es donde estaba, digámoslo así, esa pista de carrera Vale, pues ahí se han, digámoslo así Creado una zona de grieta Que también Ha dado una asociación de propietarios Así que ahora es un buen lugar donde vivir De hecho El vecindario es tan agradable Que es el nuevo destino De las estrellas fugaces Romper las estrellas Para conseguir objetos poderosos Incluyendo un arma nunca vista Habrá que ver Y bueno No has hecho ranta Han hecho un pequeño cambio Que ahora al agacharse Podremos salir también Del modo oculto Vale No solamente al dejar de estar agachados Sino que al estar agachados Podremos disparar también Y nada más Si mal no me equivoco No, si mal no me equivoco Nada más Vamos al modo creativo Que realmente es poquita cosa Han añadido La galería de elementos espeluznantes Y dispositivos Halloween está a la vuelta de la esquina Y Básicamente La pesadilla antes de la tempestad Que es el nombre que tiene el evento De Halloween de Fortnite También está a la vuelta de la esquina Obviamente Así que ya veremos Seguramente por cierto La temporada 11 Tendrá un poquito de temática de terror Tendrá un poquito de temática De esta de Halloween Vale Vamos a tener dispositivos De linternas y luces personalizables Y vamos a tener Ubicador de criaturas Que es otro dispositivo Para mejorar un poquito El PVE Que vamos a poder crear En el modo creativo Y bueno Armas y objetos Se ha añadido La variante Errada de lanzacohetes Un objeto bastante curioso Y bueno De prefabricados y galerías Tenemos dos prefabricados nuevos Que son de chiringuito chatarra Vale Ambos El almacén Y la zona de carga Y también se han añadido Galerías nuevas Como son los elementos De chiringuito chatarra Y el acantilado árido También se han añadido La galería de elementos espeluznantes La galería de partículas espeluznantes Y la galería de luces personalizables Que como veis aquí Tienen bastante personalización Como es el tiempo de parpadeo El apagado Etcétera Y bueno Los dispositivos Como siempre digo Son ajustes que se hacen Para los que realmente Se dedican principalmente A creación de mapas Vale Es un apartado muy técnico Y no me voy a centrar mucho en ello Bueno Salvar al mundo ¿Cuáles son las novedades? Sencillo Misiones de sin tiempo Como siempre Al final de cada temporada Cuando hay un evento Nos suelen meter Unas pequeñas misiones En las cuales podemos ganar Cositas extra Bueno Y Queen vuelve Para una última vez El tercer acto de Queen A ver que nos cuentan Y también Las misiones sin tiempo Van a ser para ganar Oro y billetes De en marcha No nos dicen Que nos van a dar Nada especial Pero bueno También un pequeño cambio A Valle Latoso Es que va a haber Más zonas De pueblo fantasma Esto añadirá Variante de misiones Y bueno Se ha añadido Una última misión A la campaña De la resistencia final ¿Vale? Hay que completar Esta misión Para disfrutar De una pequeña sorpresa Y yo ya os digo La sorpresa Es un nuevo álbum De estropajos ¿Vale? Es una nueva canción De estropajos Al igual Como la que teníamos Bueno Y la que seguimos teniendo En Bosque Pedregoso En la base Al lado del campo De fútbol Tenemos una mesita De camping La cual tiene Un tocadiscos Bueno Un tocacassette Más bien Bien Pues si Interactuamos Con ese radio cassette Podemos escuchar Una canción De los estropajos Bien Pues esta misión Es para oír Otra canción De los estropajos Y bueno Un cambio muy curioso Este Es que Las bombas La bomba mortal explosiva El efecto De los cáscaras El modificador De los jefes De pulso de daño Y los cascarones Butaneros Realmente Estos serían Los cáscaras Butaneros Más bien En los juegos de guerra Ya no harán Explotar los tanques De propano Bastante bueno Este cambio Para el tema De los túneles Para que se mantengan Un poquito más Y bueno Héroes nada No No nos añaden Ninguno Solamente cambio Corrección Entre errores Principalmente Y de armas Vamos a tener Un nueva escopeta Que ojito a esto Porque es una escopeta Que puede Digámoslo así Por fin Hacer sombra A la asoladora En lo que es Su temática Propiamente Escopeta perforante Automática De alta capacidad Impacto Y cadencia De fuego Ojito A esta A esta escopeta Se llama Piscicato Pium Pium Tócate los cojones El nombre No dice nada De si pertenece Al conjunto De estéreo O va a ser Un arma Totalmente nueva No lo dicen Así que habrá que esperar A los jueves Para poder verla Y bueno Corrección de errores Un tanto curiosas Es que estas armas Estas armas Que estáis viendo aquí Estas cinco armas Hacían explotar Los tanques de propano Bien Pues ahora No van a hacer Explotar los tanques De propano Vale Que son El parte orejas Pulso sónico Lo que es el ataque fuerte De pulso sónico De la lanza De estéreo El micro El micro al suelo El pulso sónico Lo que es el golpe fuerte También hacía explotar El plastratón 9000 El pulsar 9000 Y el baffle Vale Estas cinco elementos Hacían explotar Los tanques de propano Ya no Ya no van a hacerlo Y Semano me dijo Esto en cambio No lo he entendido Vale A ver si alguno Me lo puede explicar un poco Porque yo no lo he entendido Ya lo probaré en juego Pero bueno La trampa de barrera De sonido Ahora se activa Si los enemigos Atraviesan los altavoces ¿Atraviesan los altavoces? No lo he entendido Muy bien Y bueno Nada más Esto sería todo Para salvar al mundo No nos trae gran cosa La verdad Hay que decirlo Sobre todo Principalmente Farmeo de billetes Y oro O sea No hay mucho más Y una nueva arma El jueves Para salvar al mundo Parece más una actualización De contenido Más que un parche Propiamente nuevo Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Habrá que ver el siguiente parche Que por cierto Es el último de la temporada A ver que nos llegan a meter Y bueno En salvar al mundo Nos han añadido Un par de cositas nuevas No muchas Pero bueno Y ya estaría Eso sería todo el parche O sea El parche 10.40 Casi digo 14 Bueno Nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos el próximo Chao Hasta la próxima 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 Gracias.